¡Hola amigos! Yo soy Enric y esto es Enric Stein. El día de hoy les voy a hablar de un anime que básicamente trata de una persona que ha vivido una vida bastante difícil hasta cierta manera y que ahora va a tener una oportunidad de cambiar todo a su alrededor. Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están inscritos a este canal de que les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel dios, pero esto ves, nivel dios del cambio y secaisesco, algo por el estilo, en fin. ¡Vamos a iniciar! No lo quería por gordito, pero ahora todas quieren con él, porque está guapísimo. ¡Acércate viejo, acércate! ¡Suscríbete! Verán, en este anime vamos a seguir un protagonista llamado Yuya, el cual ha tenido una vida un tanto difícil hasta cierta manera. Siempre ha sido gordito de una contextura bastante amplia, y la gente se ha estado burlando de él por esto mismo. Además de que aparentemente para la gente, él es alguien totalmente horrible y feo. ¡Más feo que Suez! ¡O es Red! Para los españoles españoletes. En fin, dejando eso de lado, la cosa es que no hay muchas personas que le tengan en muy buena estima debido a su apariencia física. Pero tras avanzar un poquito más en el tiempo, atrás que su abuelo le dejara un pequeño regalito para él, él se encontrará con ese regalo abriendo una puerta que directamente lo llevará a otro mundo. En el cual él empezará a subir de nivel pensando que se trata de simplemente un simple juego al principio, y luego no se cuenta que puede subir de nivel tranquilamente como si fuera realmente un juego de la vida real en un Isekai, algo así por el estilo. La cosa es que, tras subir varios niveles en ese propio mundo, al día siguiente él amanece después de tener una contorsión muscular, viéndose al espejo y encontrándose que ha cambiado bastante su cuerpecito. Ya no es un gordito rechonchito, ahora, es un tipo realmente guapo, tallado por los dioses, con un cuerpo de Adonis, increíblemente poderoso, tan poderoso que podría competir. Conmigo en el Tenkaibu do Kanchi 3, algo así, espera, creo que no era así, pero más o menos para llevar al juego, en fin, la cosa es que más o menos de eso va a ir este anime. He tenido la oportunidad de observarlo poco a poquito y más o menos ir viendo más o menos cómo se va a ir desarrollando el protagonista, y la verdad es que me ha gustado bastante. Desde un principio el anime me parecía que probablemente tiraría más por un estilo magua debido al diseño gráfico que posee, pero tras avanzarlo un poquito más, me he dado cuenta que probablemente sea un estilo combinado de magua con manga estilo moderno. Claro está que si bien la historia va a avanzar un poquito más en lo que el protagonista aparentemente va a utilizar las habilidades y cosas que aprende en el mundo de Isekai para utilizarlas en su mundo real, me he dado cuenta que también el protagonista va madurando como persona. Evidentemente el protagonista tampoco es que sea lo mayormente posible, arrogante, petulante que puedas encontrar en el camino de este mundo del anime y manga, no, 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 es su protagonista bastante pasivo. Y esto también se debe a los traumas pasados anteriormente, debido a que las personas se metían con él por su apariencia física, éste ha estado bajando su autoestima totalmente hasta el piso. Tanto es así que le costó bastante defenderse de un matón durante el primer capítulo, e incluso cuando sacó valor para intentar defender a una chica debido a las enseñanzas que le había enseñado a su abuelo anteriormente en el pasado, pues aún así éste terminaría literalmente llevando una paliza y sintiéndose aún más mal contra sí mismo, rompiendo un espejo y demás. Esto también se puede comprobar directamente con una diferencia hasta cierta manera y a la misma vez parecido con otra serie que se llama Lonskis o Apariencias en Netflix. Una serie que también recomiendo ver y que hay una review directa en este canal también de ese anime. Un anime que también tenía algo parecido a este y es precisamente eso, protagonistas gorditos que cambian su vida debido a que cambian también su físico. La única diferencia con Apariencias y este otro anime es que a diferencia de Apariencias, el otro chico literalmente se pasa cambiando totalmente el cuerpo y su cuerpo real todavía permanece por allí, por lo cual todavía podría utilizarlo de alguna otra manera. Sin embargo, en este anime no pasa ese tipo de cosas, sino que más bien el protagonista directamente su cuerpo se amolda para crear una nueva presencia literalmente física para todo el mundo que lo vaya viendo. Esto le va a abrir bastantes puertas en lo que es el mundo del modelaje, del canto y toda esa madre. Pero además de eso, también ganó habilidades físicas y de combate. Esto debido a que entrenó en el otro mundo, o sea, es un personaje que ha cambiado directamente en un 180% más o menos. Así que bien, yo sí te lo recomendaría ver. La verdad es un anime que me estoy viendo y lo estoy disfrutando semana tras semana y probablemente vaya a ser uno de los animes que vaya a resumir directamente mi canal de resúmenes, el cual te hago expansito ahora. Vente a suscribir a mi canal de resúmenes en resumen, ya que por ahí voy a estar subiendo bastantes resuminitos que a mí de los animes que me vayan gustando y así. Ese canal lo puedes encontrar directamente, un link directamente hacia él, en la descripción de este video, obviamente. Ahora bien, en el apartado físico como tal, en el apartado gráfico mejor dicho, vamos a encontrar que es bastante bonito. Más, sin embargo, la animación no es que sea la mejor del mundo, sin embargo, destacan algunas escenas de combate a diferencia de algunos otros animes que hay en esta temporada. Así que yo directamente le otorgaría un 6.5 en escala de animación. No es la mejorcita del mercado, pero tampoco es la niña fea del sitio. Si me explico, ¿no? Aunque ya por ahí me van a afunar por haber hecho niña fea, pero da igual, es el fin. La cosa es que está bastante interesante la animación, a mí me ha gustado y además los diseños estáticos están bastante bonitos, así que yo diría que está bastante bien. En escala musical, en el soundtrack o la musiquita de fondo, además del opening ending, pues... Está ahí, no es lo mejorcito, no es la mayorcito, pero sirve. Le doy un 5 y ya está, un 5 raspado, mi hermano, porque no creo que pueda subir una categoría mucho más arriba aparte de esa. Aunque la música no es la mayoría que esté en mi devoción, tampoco es tan mala como para que yo llegue al infierno del más allá. La cosa es que en escala de historia, por ejemplo, es donde estoy viendo donde más está destacando, porque al principio creí que iba a ser un anime clásico donde el protagonista simplemente hace un cambio físico y todo el mundo dice ¡Wiii! ¡Me lo f***o! Pero ahora no es así. Realmente esta protagonista cumplió la docena y ahora mucha gente se querrá jugar la condena. Ahora, no, no, ya me dejó esos chistes, todos pendejos. La cosa es que como tal la historia me está gustando bastante, solamente llevo 3 capítulos, así que por ende solamente puedo jugarlo por esos 3 capítulos que me he visto hasta ahorita. Y podría decir que es una historia un poquito por encima de lo que suelo ver normalmente, así que está por encima de lo decente. Por lo tanto, yo le pondría quizás un nivel más o menos de un 6 por ahora. Ahora bien, la escala completa de este anime se juzgará cuando saque mi video de Me vi todo el nombre de este anime y esto me pareció. Y ya cuando saque ese video se darán cuenta de cómo ha cambiado mi opinión acerca de este anime o no. Dependiendo de cómo vayan las cosas, probablemente sea... Si se siguen igual como siguen ahorita y se ponen aún mejor, pues realmente tendré una review bastante positiva de cuando me vea todo este anime para darles. De momento, me está gustando, me ha encantado. Y es uno de los animes que estoy esperando que al menos ustedes intenten seguirnos por su cuenta, Ya que hablaremos de él quizás, de unas cosas más que tiene este anime y algunos temas en concreto en un futuro. Ahora bien, ¿te recomendaría yo ver este anime? Claro que sí. Pero ya queda de tu parte decirme aquí abajo en los comentarios si lo vas a ir a ver, si no te lo vas a ir a gozar. Si yo soy un pendejo, claro que sí, eso ya lo sabemos, en fin. Ahora sí, regálame tu poderosísimo like. Ah, y también comparte el video con todo el poder del esecaicismo. No estoy seguro realmente exactamente por dónde vaya a ir este anime. Por ahora sí quejámoslo allí. Suscríbete a este canal si uno le está. Si también pica en el botón de la campanita para que así el panita YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo en este canal. Y así puedas escucharme hablar de nuevos animes y de pendejaitas también. Y temas locos cuando me vuelvo filosófico. Filosófico a mi manera, claro está. Obviamente también no olviden seguirme en mis redes sociales que por allá estoy avisando antes, durante y después de publicar los videos. Además de otras cochistas, cochitas, bien así tú sabes, y chismecitos también, cómo no. Además de avisar de ciertas cosas tanto interesantes como de los directos que a veces me lanzan hacia la nada. Digo a veces, no estoy seguro porque a veces ni siquiera hago eso porque soy un poquito flojo en ese sentido, ¿no? En fin, por último, sígueme en mi canal de AIM Resumen, te lo vuelvo a repetir, respancito, está allá abajo en la descripción. Junto con las redes sociales mías, así que ya tú sabes dónde iré. En fin, por último, yo soy AIM Rex. Y no olvides que nos veremos la próxima vez. ¿Qué si es abrir el portal al internet y llegar a mi canal? Hasta otra, sayonara my friends. ¿Qué si es abrir el portal al internet y llegar a mi canal?